¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las jugadas más vista en el mes de febrero. Bueno, jugadas no, clips en general de Counter Strike 2. Así que vamos al lío, vamos a empezar. Y esta jugada para forzar de nuevo el overtime fue una absoluta maravilla. Pues de eso trata básicamente, veremos las visitas que tienen y adivinar en los comentarios cuál ha sido el clip más visto, si es que tenéis alguno en mente. Lo bueno de este mes es que ha habido clasificatoria al Major y el siguiente por supuesto será el Major. Y ahí Nexa con una doble maravillosa y aparte esquivando el disparo de Nicodot. ¡Tad! ¡No se lo cree! Muy bien, Tad, eh. Dando muy buenas vibras. Vale, 9.500 visitas. Y esta que consigue una doble muy top. Pero el problema es que el último era Siro, chicos y chicas. Y yo creo que Siro no va a perdonar. Y me nervioso, Juan, tú. 27 segundos. Fiquea, esquiva la granada. Salta el tito Blame, le pone el humo. Aquí ya debería plantar, cambia la AK. Blame es el tío más tranquilísimo del mundo. No le ve ningún momento, sigue jugando pasivo. Sigue haciendo fake. Y Siro acaba con él ganando la partida. ¡Qué puta atención, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se la ha jugado, pero a nivel loco. ¡Vale, Vitality Roy! ¿Qué pasa aquí? Ok, se repliegan. Vale. ¿No me equivoco? ¿Era Ace? ¿Es Saigu? ¿Cómo dispara el francés? ¡Mamma mia! Sabe que hay ahí uno, evidentemente. El otro que viene por conector. Y yo creo que era Ace, si no me equivoco. De posiblemente el jugador a batir. ¡Ojito! Apex no se lo lleva. Y le dejan el Ace. El problema es que no pudieron farmear dinero. Pero ve la rondita. Muy bien. ¡Nueve mil seiscient... Ay, este clip es una barbaridad de Dunk, tío. Esa fue cuando... La semana de antes del clasificatorio de Spirit al Major, eh. Fijaros en esto. Lo hace tan fácil. ¡Cave! 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 Se lo saca. Es su Ace. Y tranquilísimamente se lo hace. Y fijaros en el daño, eh. No le han robado a nadie. Eso la Guisader se lo ha comido. ¡Ya superamos las diez mil visitas! Vamos a ver. Vamos a ver. Con la Deagle. Y dos cacieros son movidas. Quiere sacarse el Ace. No sé si ser Ace contra Astralis. Ya vi la primera. Se lo dejan, chicos y chicas. Con una jugada espectacular. ¡Once mil cien visitas! Dando tapas, ¿no? Para repartir. ¿Qué quieres? Una de calamares. Madre del amor hermoso. ¿Cómo va, tío? Si no me equivoco, ¿eso fue 4K? Pero mamá, qué pena, tío. Que snacks no estén en el Major. Me sabe súper, súper, súper mal, tío. ¿Qué no le dais? Ahí lo tenemos. ¿Vosotros lo veis en francés? Buena cadena que tiene, ¿no? Está guapa. Al principio me parecía como Clips, ¿no? Pero la verdad está guapa. Ah, vale. Este es el bug que encontró a Forest, si no me equivoco. Vais a flipar. Eso no sé si hace falta hacerlo. Pero fijaros en qué posición se coloca, chavales. No, no, no. Tranquilísimo. Trece mil novecientas. ¿Este de quién es? ¿De Simple? La tilteada que se ha pegado. Personalmente no sé cómo nos lo ha matado. ¿Por qué está lagueando? ¿Por qué está lagueando? Se está quejando, ¿no? La verdad es que Simple yo creo que es una de las personas más afectadas del cambio de CSGO a CS2, eh. Se le nota que... Y aquí se le está... Se le está lagueando porque ha tabulado, ¿vale? No es tan heavy, pero él tiene que anotar algo raro. A torcer mil cien visitas. Nine Pandas contra Game of Legends. Vale. Vamos a ver Snacks. Le quedan súper bien las pegatinas esas, eh. A la Lotus, tío. La voy a poner yo. Creo que tengo una, de hecho. Ojo. Se ha colado. Tranquilísimo. Sneaky Peaky. Snacks. Pues se ha hecho la ronda, básicamente. Tengo que hacer la ronda así o así, ¿no? Eikor se carga a este. El Molly es una maravilla. Ahora delegar al de larga. Isaac sale con la flash. Snack con uno. Isaac con otro. Y consiguen el defuse. A muy poquito tiempo. Y es que el polaco siguió a un point, ¿no? Mucha gente que le quería retirar, pues fijaros. Ay, este es el taser. Este es el taser de Monesi. Qué locura, tú. Ahí lo tenemos. A ver, ¿qué tal? G2 en el Major, tío. Tengo muchas ganas, joder. Tengo muchas, muchas, muchas ganas. Yo creo que es un contender, sin lugar a dudas, con FaZe, con Vitality y con Spirit. Yo creo que esos son los cuatro contenders más heavys. No sé si hay alguno de vosotros que considera a alguien más. Tiene a cabo en un Major. Hay muchas sorpresas, ¿no? Y más ese que es el primero en Counter 2. Guau, wonderful, tío. Mamma mía. ¿Cómo va? Está bien lo que quiero es que pase un tiempo y veamos a simple jugar con Falcons, ¿no? Es stunning. A JL. A ver. Qué relación a OnePixel. Falconsense. Ah, claro. Esto fue los cuartos final que a toméis en el mes de febrero. Perdona, ha sido una barbaridad. Ah, la triple de Madden, tío. Fijarse en esto. Pa, pa. Al segundo le deletea. Al segundo le pega una deleteada. Este equipo no está en el Major es loco, ¿eh? Treinta mil. Coño, sí que están subiendo las visitas ahora de repente. A ver. Vale. Jugada de Locke, ¿no? A ver. ¿Cómo va? ¿Cómo baila? A ver. Este fue en el primer partido, eso no era la final. ¿Cómo se hace fuerte? Es solo un jugador, ¿eh? Qué locura, tío. Treinta y ocha mil visitas. Yo no sé cuál es. Vale. Tercero. ¿Qué se fue, si no me equivoco, el trece cero que le cascaron a Ence, no? Bueno, Donk. Sonriendo el diablo. Cuarenta mil visitas. No lo he visto. Otro de Donk. Ah, sí, este sí lo he visto. Claro que sí lo he visto. Ahora todo lo relacionado a Donk son... ...decenados de miles de visitas, tío. Posiblemente sea el jugador ahora mismo más viral. Me ha visto que no le quema, le mata. Me da la única restricción donde podía estar. Fake the fuse. Y evidentemente el de corto se va a abrir. Lo consigo, lo hace muy fácil y es lo que me flipa de ese jugador. Ahí tenemos el de fuse. A ver qué sigue. ¿Qué puede seguir, chicos? Vale. Solo cuchillo y Zeus, perdonad. Es tres veces back-to-back-to-back no sé qué. A ver. A ver. Se mueve rico de cojones. Hostias, cómo se mueve este cabrón, eh. Este clip no lo he visto. Hostia, lo de Robs. Ay, qué pena que no lo ha hecho salir tan... Vale. A ver. Para lo que parecía y cómo ha acabado, la verdad es que pobrecillo. Vale. Sino con el primero y esa que es el 4K de Dawn. Porque no se lo esperan. Es el tiempo muy listo, tío. Habéis visto el disparo de OVP. Se reposiciona, él toma una posición avanzada y te hace esa puñetera barbaridad. Pues los dos meses de Dawn han sido una locura, tío. Dawn... Nos trae calor, ¿no? 138.000 visitas. La hucha. Nunca me decepcionará esta comunidad. La madre que os puto parió. ¡Saca el triple de visitas al otro! ¿Pero cómo puede sacar el triple de visitas? ¿Qué puede ser el último clip, tío? Ah, bueno. OnePixel consiguiendo el primer Kukri. Creo que fue el primer streamer que lo consiguió. No sé en qué caja exactamente fue. Pero... locura lo de este pibe. No sé si fue primera caja. Ni puta idea, pero fijaros. Claro. Este tío está vendiendo las cosas como son. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy que os estáis deseando que lo hayáis pasado bien. Y si ha sido así... No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!